Love El amor Eso tan bello Que estropeas sin darte cuenta Mujer ¿Sabes qué? Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba Que era todo para ti Y ahora te alejas Sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Vete de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Vete de aquí Vete 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 Alizan tu cuerpo En una sola imitación La que brilla Y la que tienes Son los rayos De unos ojos fijos Que te ven Sos la mujer Sos la mujer Ese alguien Que los hombres Seguirán Sin saber Uuuu 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 La 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 Que sea alguien que los hombres seguirán sin saber Uh, uh, uh La 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 Mientes Al decir que necesitas de mi amor Que me quieres, que me amas como yo Y por eso he decidido a terminar Mientes No me importa si de mi lado te vas Yo prefiero convivir con el dolor Ni siquiera sabes que yo sé de ti Mientes cuando dices que te vas De una amiga hablar cosas de mujeres Pero sé muy bien que no es así Te ves con otro que seguro le mientes 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 también Nunca lo pude imaginar que tu amor Era infiel Mientes también Fue una locura lastimado en mi corazón Querido Querido así Ahora vete por favor De aquí Aguante, amor y lucha Mientes Mientes Pero sé muy bien que no es así Pero sé muy bien que no es así Pero es con otro que seguro le mientes Mientes también Nunca lo pude imaginar Nunca lo pude imaginar que tu amor Era infiel Mientes también Fue una locura lastimar en mi corazón Querido así Ahora vete por favor De aquí Sí Así Así Báilalo Monstruo Nuevamente Los leales El sentir de nuevo tus caricias El tener tu cuerpo para amar Otra vez El sentir tus labios en los míos Me llena de amor De felicidad Has vuelto mi amor No sabes cuanto Le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo Es que te amo Has vuelto mi amor No sabes cuanto Le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo Es que te amo Te llevo en mi piel ¡Gracias! 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 Música Tanto me encanta ver tus ojos, que tu sonrisa da caricias a mi corazón, a mi corazón Y amanecer en la frescura de tu cuerpo es la aventura que atrapa mi ser, que atrapa mi ser Cuantas noches fuimos prisioneros, mis de amor, fue todo este cielo de los dos He embriagado en tus caricias los dos de vacío, he quedado preso en tu ilusión Música Tanto me encanta ver la luna, que en las noches se adormecen en tu suave piel, en tu suave piel Y amanecer en la frescura de tu cuerpo es la aventura que atrapa mi ser, que atrapa mi ser Cuantas noches fuimos prisioneros, mis de amor, fue todo este cielo de los dos He embriagado en tus caricias los dos de vacío, he quedado preso en tu ilusión Amigo mío, amigo mío, tu que conoces de mis penas y alegrías Y cero a ella, que aún la quiero, cuéntale de mi dolor Que las noches son más frías sin su calor, sus caricias, su perfume, extraño su voz Que los días son más largos y ella no está Que las noches sin sus besos no existen más Amor Y sin tus besos, ¿para qué? Amigo mío, tu que conoces de mis penas y alegrías Y cero a ella, que aún la quiero, cuéntale de mi dolor Que las noches son más frías sin su calor, sus caricias, su perfume, extraño su voz Que los días son más largos y ella no está Que las noches sin sus besos no existen más Amor Que las noches sin sus besos no existen más Amor Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Estoy borracho sin beber Por culpa de tu querer Ay vida mía Aquel día que te vi Yo me enamoré de ti Ay que alegría Pienso en ti desde aquel día Todas las horas del día Ay vida mía Eres parte de mi vida Eres parte de mi vida Te adoro de noche y día Ay que alegría Ay que alegría Desde que te conocí No puedo vivir sin ti Ay vida mía Estoy enamorado Música Con todo cariño Música Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo Para que seguir intentando vivir esta vida Cuánto 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 me cuesta amar otra vez Cuánto intento amar Apareces tú En mi mente no te puedo borrar No imaginas No imaginas cuánto Cuánto Vuelve te lo pido Vuelve Por favor Vuelve Que te espera A ti mi corazón Vuelve te lo pido Vuelve Por favor Vuelve Que te espera A ti mi corazón A ti mi corazón Música ¿Te gusta Mauro o no? Música Estaba caminando cuando te encontré Haciendo una mirada Haciendo una mirada Y yo me quedé Como un loco Era como una estrella en el amanecer Era la primavera que mi corazón Necesitaba Música Y yo contigo quise hablar Fui tras de ti Buscándote Entre la gente te perdí No te encontré Música Música ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mujer soñada que esperé ¿Por qué me hiciste ilusionar? No sé muy bien Porque te fuiste Y me robaste el corazón Que estoy aquí Esperando por ti Un día de otoño Al mundo llegué Muy pronto el invierno Su frío me dio El tibio verano Calento mi nido Y la primavera Adorna con flores Nuestro humilde hogar Hoy miro al otoño Y lo veo cruel Al ver que las hojas tengan que caer Me da miedo Me da miedo el frío Por todos los niños Que en el mundo viven Sin tener a nadie Tienes de calor No, 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 no No sufras que se va El bruto invierno Que te hizo tanto mal Ya, 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 ya Verás Verás que volverán Las golondrinas Y pronto reirás De nuestro amor Ya nada queda Ya nada queda Sé que muy pronto De mi te olvidarás Si para ti Mi amor no vale nada Pues lo mejor Se paremos Nada queda Se que muy pronto Se paremos De mi te olvidarás Si para ti Mi amor no vale nada O sea Pues lo mejor Separemos Dios Este tema ha dedicado muy especialmente Para vos, Junior Música Tú eras para mí como un sol Tan limpia y tan pura Que amaba tanto como a mi madre Y no te guardo rencor Si te pido con lágrimas en los ojos Separemosnos De nuestro amor ya nada queda Sé que muy pronto de mí te olvidarás Si para ti mi amor no vale nada Fue lo mejor, separemosnos Recuerdo esos días de ti Que salíamos juntos a jugar Tu amistad era la de hermano Nadie lo puede negar Perdimos un buen amigo Ganamos un ángel para Dios Nadie sabrá cómo fue Pero en mi memoria estarás Carlos Vaya un sentimiento especial Para María Marrito Si era el más querido de todos En la barra de Chaco al fondo Bien, cuando te fuiste Lloramos todos Hoy toda Itaqui Te está llamando Recuerdo esos días que vive Que salíamos juntos a jugar Tu amistad Tu amistad Tu amistad era la de hermanos Nadie lo puede negar Perdimos un buen amigo Ganamos un ángel para Dios Nadie sabrá cómo fue Pero en mi memoria estarás Carlos Muy feliz Mucho tiempo a tu lado Nunca creí Que tendría que terminar así Esos momentos Que no olvidaré jamás Ahora tiene un nuevo amor Pues quédate con él Y quédate con él Que serás feliz Ya no hagas suspiras Corazón Yo me voy aquí Tú serás feliz Quizás cédate de Lo que no te di Y quédate con él Ya no hagas sufrir A mi corazón Yo me voy aquí Tú serás feliz Quizás él te dé Lo que no te di Amor Quédate con él Ya no hagas sufrir A mi corazón No estoy arrepentido Porque fui feliz Pero me duele el alma Pero me duele el alma Haberte amado tanto Ahora tú Ahora tú ya no me quieres Es que tiene un nuevo amor Pues quédate con él Y quédate con él Que serás feliz Ya no hagas sufrir A mi corazón Yo me voy de aquí Tú serás feliz Quizás él te dé Lo que no te di Después de tanto caminar Buscando un poco Buscando un poco de cariño De gastar mi corazón Que se ha quedado sin latidos Yo no quería enamorarme Porque mucho ya he sufrido Hasta que llegaste tú Hasta que llegaste tú Y hoy mi vida tiene sentido Toma mi mano Abrázame por favor Estando a tu lado Yo no siento temor Dame tus besos Dame tu corazón No tengas miedo Que tan solo quiero amarte Si me preguntas Gritaré sin dudar Que eres tú El amor de mi vida Que por ti me juego entero Y no me importa el que dirán Quiero morirme eternamente Entre tus brazos Besándote Amándote 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 Que ganas de volver a amarte Que tengo Con amor Para Gonzalo Amándote 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 Que tan solo quiero amarte Si me preguntas, gritaré sin dudar Eres tú el amor de mi vida Que por ti me juego entero Y no me importa el que dirán Quiero morirme eternamente entre tus brazos Besándote Amándote Privado de libertad en la celda 22 Mi alma atormentada sufre esta horrible situación Día a día los recuerdos me torturan sin piedad La fatalidad me encierra Y hoy yo debo pagar Entre barrios un partido de fútbol nada más Por un gol discutiendo comenzamos a pelear Caso uno dejo al suelo su cabeza fue a golpear Estas cuatro paredes Estas cuatro paredes Grita mi libertad Dos meses que van pasando nada cambia en el penal Estas cuatro paredes Estas cuatro paredes Estas cuatro paredes Estas cuatro paredes Y no me encierra Estas cuatro paredes Solo mis viejos Vienen a verme Estas cuatro paredes Estas cuatro paredes Estas cuatro paredes También de los padres 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 Que a su hijo perdieron Estas cuatro paredes Estas cuatro paredes Saben de mis ruegos Estas cuatro paredes 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 Porque pensé que vendrías otra vez a mí y te espero cada día más Te buscaré a donde quiera que tú estés Te buscaré a donde quiera que tú estés, a donde quiera que tú vayas Yo estaré Como un cielo azul es tu mirada, blanco como el sol fue tu amor Como un ave en vuelo tu reír, estabas aquí y mañana ya Te dejé volar porque pensé que vendrías otra vez a mí y te espero cada día más Te buscaré a donde quiera que tú estés, a donde quiera que tú vayas Yo estaré ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían si me fueras yo de aquí? Y deberían juguetear con el amor ¿Qué me dirían si al saber todo el pasado Te mirara indiferente por hacer sufrir así? ¿Qué me dirían si al saber todo el pasado Te mirara indiferente por hacer sufrir así? Mi corazón Mi corazón que te llora por las noches Y te reclama cada instante del calor ¿Qué me dirían si después de tanto tiempo Me marchara de tu lado Me marchara de tu lado dejaría un gran amor? ¿Qué me dirían si después de tanto tiempo Me marchara de tu lado dejaría un gran amor? Lejos, lejos, lejos de ti Lejos, lejos de ti Lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo En mi camino te llevaré Lejos, lejos de ti Lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo En mi camino te llevaré Llegaré 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 Y ese es su lamento Daniel Maldonado El ciampero mayor Llegaré Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Rumor de la palma que mira pa'l sol La que se para en la playa con el pescador La que se para en la playa con el pescador Es la viñeta de aquella Que con la misma estrella Vio las carabelas que trajo color Es la viñeta de aquella Que con la misma estrella Vio las carabelas que trajo color Que azulito y bonito es el mar 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 Cumbia 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 Santa Fecina Charly 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 Lápini Yo tengo dentro del alma, yo tengo dentro del alma, yo tengo dentro del alma Nostalgia de gaita y rumor de tambor Y un contonear de mulatas, carrillo y dulzón Y un contonear de mulatas, carrillo y dulzón Tengo un montón de leyendas Y un bisabuelo que sueña con oro y con perlas de un viejo galeón Tengo un montón de leyendas Y un bisabuelo que sueña con oro y con perlas de un viejo galeón Que azulito y bonito es el mar Limpia, bonita, mi amor Tenía que ser Miguelito Morelli, el artista Para bailar y gozar Y es el ritmo Barbacena Música Linda Linda, te recuerdo como siempre una vez más Linda, hoy tu nombre lo repito sin cesar Linda, te recuerdo como siempre una vez más Linda, yo no entiendo si es para bien o para más Pero estoy seguro que esto sí lo sé muy bien Que ha pasado el tiempo y no, aún no te olvidé Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te extraño Yo te quiero, te quiero, te quiero mi amor Yo te quiero y soy sincero, yo te quiero mi amor Yo te quiero, te extraño, te muero por vos Y ya no puedo vivir, vuelve pronto mi amor ¡Taranteadito mi vida! Linda, te recuerdo como siempre una vez más Linda, hoy tu nombre lo repito sin cesar Linda, te recuerdo como siempre una vez más Linda, yo no entiendo si es para bien o para mal Pero estoy seguro que esto sí lo sé muy bien Que ha pasado el tiempo y no, aún no te olvidé Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te amo Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te extraño Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te amo Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te extraño ¡Para el cine con respiro! Yo te quiero, te quiero, te quiero mi amor, yo te quiero y soy sincero, yo te quiero mi amor Yo te quiero, te extraño, mi amor a favor, vuelve pronto mi amor Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor, cada vez, cada vez más te amo Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor, cada vez, cada vez más te extraño Volvió el parrandero, con todas las pilas Quiero ver mi gente, las palmas arriba Y las palmas arriba son, y las palmas arriba son Y las palmas arriba ¡Uy uy uy! ¡Otra vez! ¡Uy! 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 Volvió el parrandero, con todas las pilas Quiero ver mi gente, las palmas arriba Volvió el parrandero, con todas las pilas Quiero ver mi gente, las palmas arriba Si vos te pensaste que yo me fui, te equivocaste Si vos te pensaste que yo me fui, te equivocaste Fui a buscar una rubia y una negra, pa' que muevan las cadenas Los pibes se vuelven locos, cuando ellas se menean Traigan vino y más cerveza, porque ya pintó la fiesta La vagancia está contenta, todos quieren festejar Volvió el parrandero, con todas las pilas Quiero ver mi gente, las palmas arriba Volvió el parrandero, con todas las pilas Quiero ver mi gente, las palmas arriba Si mami Me gusta a mi Puyuyuy Opa Suena mi coña La más sabrosa Puyuyuy Si vos te pensaste que yo me fui, te equivocaste Si vos te pensaste que yo me fui, te equivocaste Fui a buscar una rubia y una negra, pa' que muevan las cadenas Los pibes se vuelven locos, cuando ellas se menean Traigan vino y más cerveza, porque ya pintó la fiesta La vagancia está contenta, todos quieren festejar Volvió el parrandero, con todas las pilas Quiero ver mi gente, las palmas arriba Volvió el parrandero, con todas las pilas Quiero ver mi gente, las palmas arriba Volvió el parrandero, con todas las pilas Quiero ver mi gente, las palmas arriba Volvió el parrandero, con todas las pilas Quiero ver mi gente, las palmas arriba ¡Viva! Y llegan los del Málaga Con mucho cariño Hoy, hoy, que te encuentras lejos Lejos de mi amor, lejos de mi vida Quiero adiós, que seas muy feliz Que nunca sufras como yo sufrí Quiero adiós, que seas muy feliz Que nunca sufras como yo sufrí Yo, te pido mi vida Que pienses el daño que tú a mí me hiciste Quiero adiós, que seas muy feliz Que nunca sufras como yo sufrí Quiero adiós, que seas muy feliz Que nunca sufras como yo sufrí Un tirón Salud Que nunca sufras como yo sufrí Que nunca sufras como yo sufrí Y dice Hoy, 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 que te encuentras lejos Lejos de mi amor, lejos de mi vida Quiero adiós, que seas muy feliz Y que nunca sufras como yo sufrí Quiero adiós, que nunca sufras como yo sufrí Yo, te pido mi vida Que ese es el daño que tú a mí me hiciste Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sufras como yo sufrí Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sufras como yo sufrí Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sufras como yo sufrí Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sufras como yo sufrí ¡Y vuelve otra vez! ¡El Grupo Alegría! ¡Uy, uy, uy! El que te dice cosas hermosas Alguna vez se te da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina Él que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él, ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué no quería yo Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Y yo te hago feliz Yo soy Y aquí ¿Sabes qué? Te quiero mucho ¡Qué amor! Cuando te vi pasar Me hiciste recordar Un nervoso sueño De una mujer especial No existía nada más En mi imaginación En un lindo sueño Y en mi corazón Ay amor Como eriste mi corazón Tanto amor Que te da este humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía Sin tu amor Y sabes qué Te quiero mucho Te quiero mucho Puedo hacerla que se enamore Sin que me ayude No puedo bajar las estrellas Tampoco las nubes Pero si cantarte algo Junto a Mario Luis Ay amor Me llena porque hago canciones buenas Traigo amor Hasta en la cena No tengo compadre nena La neta Todo andar contigo Me caerá de perla Esa mujer Es poco amable Aunque me se puede Terminarla Dice lo que es el lente Que ya para mi perfecto Cada segundo Al que pase No la tengo Me afecta Es neta Seremos los nuevos Romeo y Julieta Con quizás de las nubes Eso es lo que me completa Ay amor Como viste mi corazón Tanto amor Que me da ese humilde servidor Ay amor Como viste mi corazón Tanto amor Que me da ese humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida La tengo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma Estaba sin la Sin tu amor Para mi chiquita La San Francisco Con los ojos Bien cerrados Y los brazos abiertos Desbordado de ilusiones Para compartirla juntos Optimista con la vida Desde que tu apareciste Has cambiado mi destino Para no sentirme triste Cariñoso y detallista Porque tu te lo mereces Me preocupo por llenarte El corazón de cosas buenas Arroparte en un segundo Con caricias que sean dulces Comenzar una aventura Al apagarse las luces Bienvenida mi vida Bienvenida a mis sueños Que agradable es encontrarte Hace mucho que te espero Bienvenida mi alma Eres tu lo que mas quiero Como gotitas de lluvia Me caíste desde el cielo Bienvenida seas tu Celebremos este encuentro Para siempre bienvenida Has llegado justo a tiempo Beto Kirosky Cariñoso y detallista Porque tu te lo mereces Porque tu te lo mereces Me preocupo por llenarte El corazón de cosas buenas Arroparte en un segundo Con caricias que sean dulces Comenzar una aventura Al apagarse las luces Al apagarse las luces Bienvenida mi vida Bienvenida a mis sueños Que agradable es encontrarte Hace mucho que te espero Bienvenida mi alma Eres tu lo que mas quiero Como gotitas de lluvia Me caíste desde el cielo Bienvenida seas tu Celebremos este encuentro Para siempre bienvenida Has llegado justo a tiempo Has llegado justo a tiempo Oh 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 Gracias.